El 23 de enero nuestra iglesia recuerda a San Ildefonso, santo arzobispo de Toledo, año 667, España. El nombre Ildefonso significa preparado para el combate. San Ildefonso ha sido considerado como una de las glorias de la iglesia española. Nació en el año 607 en Toledo, España. Fue sobrino del obispo de Toledo, San Eugenio III y discípulo de San Isidro. Ingresa al monasterio de Agali o Agaliense y ya estando en él, funda un convento de religiosas dotándolo con los bienes que hereda. Muerte el obispo, Eugenio III, es elegido obispo de Toledo, que en ese tiempo era la capital de España. Corría el año 657. Escribió un famoso libro acerca de la virginidad de María y por su gran devoción a la Madre de Dios, fue llamado el Capellán de la Virgen. Se cuenta que Nuestra Señora se le apareció para felicitarlo y darle las gracias por haber hablado tan fervorosamente acerca de ella y que le regaló un ornamento de celebrar la Santa Misa. En los cuadros antiguos se pinta a San Ildefonso recibiendo el ornamento de manos de la Santísima Virgen. La historia se cuenta así. El 18 de diciembre del año 665, San Ildefonso, junto con sus clérigos y algunos otros, fueron a la iglesia para cantar himnos en honor a la Virgen María. Encontraron la capilla brillando con una luz tan deslumbrante que sintieron temor. Todos huyeron excepto Ildefonso y sus dos diáconos. Estos entraron y se acercaron al altar. Ante ellos, se encontraba la Virgen María sentada en la silla del obispo, rodeada por una compañía de vírgenes entonando cantos celestiales. María fijó sus ojos sobre San Ildefonso y le dijo, Tú eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla, la cual mi hijo te envía de su tesorería. Habiendo dicho esto, la Virgen misma lo invistió, dándole las instrucciones de usarla solamente en los días festivos designados en su honor. Esta aparición y la casulla fueron pruebas tan claras que el concilio de Toledo ordenó un día de fiesta especial para perpetuar su memoria. El evento aparece documentado en el Acta Sanctorum como el descendimiento de la Santísima Virgen y de su aparición. La importancia que adquiere este hecho milagroso ha sido transmitido ininterrumpidamente a lo largo de los siglos para Toledo y su catedral. Los árabes, durante la dominación musulmana, al convertirse la Basílica Cristiana en mezquita, respetaron escrupulosamente este lugar y la piedra allí situada por tratarse de un espacio sagrado relacionado con la Virgen María, a quien se venera en el Corán. Esta circunstancia permite afirmar que el milagro era conocido antes de la invasión musulmana y que no se trata de una de las muchas historias piadosas medievales que rotaron de la fantasía popular. En la catedral, los peregrinos pueden aún venerar la piedra en que la Virgen Santísima puso sus pies cuando se le apareció a San Ildefonso. Muere en el año 667. Fue sepultado en la iglesia de Santa Leocadia de Toledo. Posteriormente, fue trasladado a Zamora, donde descansan sus restos en la iglesia de San Pedro y San Ildefonso. Oración de San Ildefonso a la Santísima Virgen. Oh Clementísima Virgen, que con mano piadosa repartes vida a los muertos, salud a los enfermos, luz a los ciegos, solaz a los desesperados y consuelo a los que lloran. Saca de los tesoros de tu misericordia, refrigerio para mi ánimo quebrantado, alegría para mi entendimiento y llamas de caridad para mi durísimo pecho. Sé vida y salud de mi alma, dulzura y paz de mi corazón y suavidad y regocijo de mi espíritu. Pues tú eres estrella clarísima del mar, madre llena de compasión. Amén. Endereza mis pasos, defiéndeme de riesgos de enemigos. Aléjame de todo mal y maldad hasta aquella postrera y suspirada hora en la cual, asistido de tu auxilio, enriquecido con tu gracia, vencidas las enemistades del infernal dragón, salga de este mundo para los eternos y seguros gozos de la vida bienaventurada. Amén. Amén.